Música Por aquí, por aquí Buenas noches, bueno lo primero Llegamos tarde pero llegamos acá y aquí estamos Y nos quedamos señoras y señores Buenas noches, bienvenidos a La Naranja Mediático, bienvenidos y bienvenidas Hoy le metemos ácido A todas y todos porque la televisión Acá se pone de rodillas Uy, nosotros somos más fuertes que el odio Ponemos más que esos cables Y bueno, tenemos un montón de cosas preparadas Vamos a tratar de ajustarlas al tiempo Para compartir con usuarios Entre otras cosas Bueno, el tema, creo que el temazo De lo que ha pasado estos días es la batalla económica Todo lo que ha hecho El gobierno revolucionario En contra de los especuladores También le queremos contar Cómo han reaccionado los manipuladores Defendiendo a sus secuaces Y también el gobierno bolivariano aquí en defensa Del pueblo en lucha También le vamos a contar sobre la Navidad Si nos da tiempo ahí, le metemos pan de jamón No me parece, porque a mí Yo esta semana me comí cuatro ayacas Medio pan de jamón Y una perola así Bueno, vamos a hablar de Navidad, señora Vamos a hablar de los regalos De cómo el mercado nos mete por los ojos A través de la televisión Esos jugueticos a los chamos y a las chamas de la casa Esos jugueticos que nos han explotado de plástico Toda la televisión Uno prende la televisión un ratico así Un ratico así Es una avalancha de muñecos Muñequitos, no sé qué Todo eso lleno de plástico Únicamente con la finalidad que los chamos Pidan, 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 pidan A mí me parece una aberración Por decirlo menos Que el juguete de la temporada sea Orientar a las chamas a que sean unas mamás sumisas Con muñequitas de plástico Pero también me parece una aberración Que sea el niño afrodescendiente El heladero de las niñas rubias ¿A ti qué te parece, Ernesto? ¿Los niños afrodescendientes solamente pueden ser heladeros? Es que a la policía solamente le vende Un afrodescendiente que sea como Barack Obama Además el resto le ponen esos papeles Como a este niño que termina sirviéndole helados Al resto de las niñitas rubias Y además de esto ¿Por qué no nos venden un muñequito De tipo papá responsable? De plástico Claro, de plástico Que se llame responsable, por ejemplo O irresponsable Hablando de plástico Vamos a ver si llegamos Porque les tenemos una Nuestro equipo de producción Ha preparado una noticia importante Les queremos contar Lo que ha pasado recientemente con Ronald McDonald Es un tubazo No estamos jugando Es un tubazo Bueno, yo eso lo quiero Lo quiero ver también Si nos da chance Vamos a encapsular Si usted aguanta 30 minutos de Globovisión Puede ver encapsulada la televisión Lo peor de la televisión nacional e internacional En nuestro manual carroñero Bueno, pónganse cómodos Prepárese que esto que empieza Es la naranja mediática Donde aquí una idea es mucho más que un show Y la televisión se pone de rodillas ¡Feliz chavidad, señores! ¡Muacata! Lo bueno ya viene Te diré que una lágrima no vale la pena Lo bueno ya viene Ni mañana se puede reír Lo bueno ya viene Lo llora, 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 llora como lloré Lo bueno ya viene Para que aprendas que en la vida sufren Lo bueno ya viene El canal de todos los venezolanos Cuéntame, cuéntame, bendición de otros líderes Cuéntame, cuéntame, no vuelo ya viene Bueno, es momento nosotros que hagamos una entrevista muy especial Nosotros hoy tenemos en la naranja mediática el candidato de la revolución a la alcaldía metropolitana No necesita mucha presentación, sin embargo nosotros nos enorgullece presentarlos esta noche acá Con nosotros se encuentra Ernesto Villegas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación en este programa tan bonito ¿Te gusta? Claro, esto está fino Saludos a todos Ernesto, a mí me gustaría preguntarte algo ¿Cómo hace Ernesto el periodista para convertirse Ernesto en el cazabampiros? ¿Cómo hace para salir con una estaca y un collar de ajos al cuello a combatir al mal? Yo salgo en la calle con amor, con cariño, con entusiasmo Y eso es lo que recibo, ¿sabes? Uno recibe lo que da Y hablando de recibir y de dar, ¿cómo ha sido toda esta marejada que te ha tocado enfrentar durante estos días? Tremenda, tremenda Oye, porque no es sencillo, ¿no? Plantearse un campo de batalla de cinco municipios Son los cinco municipios metropolitanos Libertador, que ya es un mundo, ¿no? Sí Sucre, que es otro mundo Baruta, otro mundo Chacao, otro mundo Y El Atillo, otro mundo Vengo de El Atillo, por cierto ¿Y qué ha sido lo más difícil de toda esta movilización que has enfrentado? Aparte de los cinco municipios ¿Qué te has encontrado? Yo no siento dificultades, chica Yo veo puras cosas positivas La verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria y sigue siendo, ¿no? Este, estoy muy entusiasmado Tengo mucho optimismo Veo las cosas cada vez más claras, más nítidas Se está prefigurando una victoria redondita, completica Que nos va a permitir abrirle las puertas al futuro a la ciudad metropolitana de Caracas ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tienes alguna fórmula? Este lunes tengo entendido Tenemos la clave Ajá, ¿cuál es esa clave? La clave es que juntos somos la clave Juntos El pueblo, el gobierno Yo pretendo ser un gran articulador, el gran coordinador de la ciudad metropolitana Pero eso sería imposible si no es con la participación activa de nuestro pueblo Esa es una de las grandes enseñanzas del comandante Chávez Y nosotros vamos a defender ese legado Y en el caso del alcalde metropolitano Tiene que tener unas características personales que le permitan capacidad de coordinación Claro, si tú tienes un individuo que está obsesionado por ser presidente Que quiere tumbar al gobierno central Que anda pensando con la mente puesta en una plaza Altamira Que tiene una obsesión por tiempos que jamás volverán Pues obviamente que la calidad de vida de la gente se va a ver afectada porque no va a cumplir con su trabajo Con su cometido Nosotros si tenemos la disposición y la capacidad personal de articular esfuerzo De sentarnos en una misma mesa con distintos factores Es una ciudad muy compleja la Caracas metropolitana Que no puede ser vista parcialmente, fragmentariamente No podemos ver la ciudad como unos guetos y gobernar para un gueto Hay que ver a la ciudad metropolitana como eso Una gran metrópoli En el buen sentido de la palabra No para imitar en su cara negativa las grandes metrópoli Pero sí entender que es un conglomerado humano muy complejo Que amerita capacidad de entendimiento, de diálogo, de escucha y de participación Hay que abrir los causas a la participación de la gente Cuando hablas de participación y causas También tengo entendido que has hablado con algunos sectores de la clase media Que han abierto sus puertas Digamos que un poquito dificultosamente Pero que te han abierto las puertas a un plan de gobierno Que presentas este lunes Pero que bueno, que has venido discutiendo En comparación a una inexistencia de objetivos de parte del contrincante El mayor contrincante que tiene Bueno, yo no sé si hay mayor o menor, la verdad Porque realmente Mayor de edad, mayor de edad Yo le tengo mucho respeto a los señores y las señoras mayores No tiene nada que ver con un tema cronológico Al contrario, ¿no? No tenemos por qué, digamos, clasificar a las personas por la edad que tengan Porque tú puedes ser muy joven y por dentro estar muy viejo O ser muy, digamos, tener mucha juventud acumulada Y tener el espíritu todavía joven El asunto es que si tú representas a un viejo tiempo político Siempre serás, digamos, el recuerdo de aquello negativo a lo que no queremos volver Y si en el corazón además abrigas esos sentimientos de viudez por ese tiempo pasado Eso impide que abras las puertas al futuro Impide que mires a la ciudad metropolitana y al país y al mundo con ojos de futuro Estás permanentemente con un retrovisor mirando aquel tiempo que ya no volverá Y no volverá porque hizo crisis Ese sistema político corrompido, profundamente desigual, injusto Que se deshumanizó, que utilizó a los pobres Los empujó a vivir en las faldas de los cerros, en las orillas de las quebradas Buena parte de los problemas que tiene la Caracas metropolitana Son herencias de ese tiempo terrible La falta de planificación No quiere decir falta de planes Porque obviamente siempre había unos planes muy hermosos De hecho, recientemente han presentado unos planes muy bien diseñadictos Con muy buenos diseñadores que utilizan para eso Con el acopio de, digamos, investigadores Que hacen las cosas con una apariencia científica muy, digamos, respetable Pero que en la práctica no tienen nada que ver con la vida de la gente No huelen a pueblo, no tienen participación popular No tienen traducción en la práctica, en la vida de la gente Eso es lo que lamentablemente tuvimos en ese tiempo político pasado Y de allí viene buena parte de los problemas que hoy tenemos Ahora, tú me decías que han abierto las puertas dificultosamente algunos sectores Y déjame decirte que no es así, ¿vale? Que no, que están abiertos... Me han mal informado a mí Así es Pero fíjate que es que es un prejuicio... Hoy yo estoy prejuiciosa también Es un prejuicio, es un prejuicio que tenemos Pero fíjate lo que me pasó en Agua de Maíz ¿Conoces el barrio de Agua de Maíz aquí cerca? Mira, sí, pero me están indicando que tengo que ir a un corte Vayamos Vamos a un corte y ahorita me cuentas más sobre esa clase media que te abre las puertas ¿Sí va? Seguro que sí Vale, pues ya venimos Bueno, y seguimos acá en la entrevista de Agua de Maíz En la entrevista con el compañero candidato a la Alcaldía Mayor por la Revolución, Ernesto Villegas. ¿Ernesto? Te traje un regalo, Chama. ¿A mí? A ti, mira, eh. ¡Qué bolsito! ¡Epa! ¿Qué te parece? A mí me parece que está... No, está bien. Está fino. De pinga, por la hora puedo decir esa... Este tú sabes que lo hacen los compañeros de la sexo, género, diversidad. Ah, mira. ¿Lo viste? Es que en algún momento tenemos que... Trae tu franelita. Dale el espacio que se merecen a los panas. ¿Te gustan? Me gusta. ¿Te la pondrías? Me la pondría, ¿cómo no? Aquí roja. Me la pondría demasiado. ¿Te la pondría demasiado? ¿Te irías para el centro demasiado? Sí, esta me la pondría demasiado y aquí ya se la daría a mi mamá demasiado. Esta sirve... Oye, pero esta es como XL, ¿oí? No, pero... Esta sirve de dos mil horas. Me la voy a tratar de poner sin dañar el... Mira, y esta... Y aquí a esta hora sí se puede decir de todas las palabrotas. Eh, yo... No, ¿verdad? Esta es de Jeva, mira. Ah, pero Jeva no es... No es palabrota, pero... No es palabrota. Mira. Señor sonidista, me va a matar. Ah, esa se me servía para el micrófono. Yo me lo paso así, discretamente, sin que le moleste al usuario y el usuario de TV y Listerine. ¿Qué tal? Así está bien. Muchísimas gracias, Ernesto, ah. Mira, y si eres de Primero Justicia te traje esto también. No, nada, nada, yo no soy de Primero Justicia. Por ahí tengo un invitado que sí... Puedes saltar la talanquera facilito, eh. No, 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 no. Por ahí yo tengo uno de plástico que viene en breves momentos que se... Por ahí yo veo un tipo que me huele como a hamburguesa. Sí, huele como a basura a veces, a chatarrita. Como a fritanga. Sí. No, pero hay que darle la oportunidad, hay que darle la oportunidad. Vale, Ernesto, muchísimas gracias. Dame el bolsito ahí, pa. Vale, pa. Gracias. Mira, Ernesto, quedamos... Está hecho con amor, ¿viste? ¿Ah? Eso está hecho con amor. Ah, pues, y... Y cómo no, pues. Si son los panas de la sexo-genero-diversidad. A quien les enviamos un saludo es acá, la naranja mediática, ah. Y en este día nos los traemos para acá para que conversemos. Mira, quedamos en un tema importante. Que vamos a hablar... Oye, que sabes que a mí me están apoyando desde la sexo-genero-diversidad hasta los machistas. Bueno, yo no quiero ser a hablar de los machistas. ¿No te gustan los machistas? No, no, no me gustan los machistas, pero... Tú sabes que todos somos un poquito machistas. Mira, Ernesto, aquí la... Todos somos un poquito machistas. Aquí la que entrevista... Es que si te descuidas, te entreviste... Sí, eso es lo que pasa. Ya me estoy dando cuenta que como que estamos intercambiando los roles. Bueno, tú me preguntabas al principio que si ha sido muy difícil, y te confieso que es que, por ejemplo, lo más difícil... Mira, se hace la entrevista el mismo. Bueno, lo más difícil, es que tú me hiciste la pregunta. Lo más difícil es dejarse entrevistar. Verciales, sí, ¿verdad? Porque es más cómodo hacer las preguntas. Es más cómodo, uno lanza la pregunta, se sienta y espera, que la conteste. Si no la conteste, hace tu problema, si tú quedaste mal, que esté bien. Así es. Es más fácil... Así es, es papita. Es papita. Pero si quieres, te haces tú la pregunta y te das la respuesta. No, mentira. Mira, qué pregunta te harías tú. A mí misma. Víste, me sigues entrevistando. Esto es imposible. No, voy a caer en tu juego. Yo te voy a preguntar a ti lo que he venido a preguntarte. El plan de gobierno. El plan de gobierno, ¿lanzas el plan el lunes? El lunes. Es importante. Mi compromiso de gobierno metropolitano. ¿Cuál es ese compromiso? Resumidamente. No, no te voy a... No me voy a atuviar a mí mismo, ¿no? Pero sí te voy a decir que... Pero olvídate que eres periodista, van. No, no, es que no, no es periodista. Es que yo quiero que el lunes la gente vaya con su expectativa a ver... Nuestro compromiso, perdón. Algo no. Mira, Vale, nosotros tenemos que comprometernos. ¿Qué significa? Con una nueva Caracas metropolitana. Y nosotros tenemos la clave para una nueva Caracas metropolitana. ¿Qué tal? Es una campaña de intriga, la clave, la clave. Ah, viste, la captaste, ¿no? Hoy un poquito me costó, me costó un corte lindo, pero ya, ya estoy, estoy captando. Mira... Además, tenemos un jingle por ahí, si lo podemos dar de la tabla, lo tenemos aquí. Ah, bueno, a mí me parece, Concho, le damos algo porque no nos quieres decir ni siquiera un punto del plan de gobierno. A mí me dijeron que eran cinco, a mí me dijeron que eran cinco los puntos estratégicos. Por lo menos, por lo menos tienen que saber, a través de la granja mediática, que Ernesto Villegas propone cinco puntos de su plan de gobierno para tuvearte. Fieres tú. Me parece que no quiero tuvearme a mí mismo, ¿no? Pero la clave, la participación. El gobierno es el pueblo. Es la única manera en esta Caracas metropolitana de realmente enfrentar los problemas que tenemos con eficiencia. Que el pueblo gobierne. Y por eso yo, anticipado, no estoy tuveándome, porque ya lo dije, vamos a abrir sedes parroquiales de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Para que desde allí el pueblo tenga su espacio donde participar, donde además encontrar unos mecanismos de resolución pacífica de pequeños conflictos que se presentan en las comunidades. Que escalan normalmente al ámbito penal. Sí. Por ejemplo, una gente que pone mucha bulla, mucho volumen al equipo de sonido. Oye, puedes resolver ese pequeño conflicto allí a tiempo antes de que aquello deriven. Bueno, pero esas sedes parroquiales de la Alcaldía Metropolitana de Caracas están llamadas a ser el centro de la participación para trabajar en conjunto con los consejos comunales, las comunas. Nosotros vamos, además, a volver a construir viviendas en la Caracas Metropolitana. La Alcaldía Metropolitana de Caracas va a ser un ente ejecutor de la gran misión Vivienda Venezuela. Nos vamos a meter hasta los tequeteques en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Porque con nuestro pueblo vamos a alcanzar un millón de familias impactadas por esta gran misión, que son políticas del gobierno nacional que nosotros vamos a acompañar. Pero además, vamos a establecer una mesa de coordinación de los servicios públicos en red del área metropolitana de Caracas. Porque tú no puedes tener una ciudad fragmentada, pedacitos de ciudad, tienes que entenderla en su conjunto, en su complejidad. Y vamos a sentar en una misma mesa a los responsables de los distintos servicios públicos en red. Electricidad, agua, telefonía, disposición de desechos sólidos, eso que llaman basura. O sea que la basura hay que comenzar a verla de una manera diferente, ¿no? ¿De qué manera, Ernesto? Material de desecho se le dice normalmente, ¿no? Material de desecho. Pero si tú la ves como un material de provecho, quizá reduzca, apliques la 3R, pero otras 3R, la reducción del volumen de material que desechas. La reutilización, muchas de las cosas que desechamos tienen utilidad. Y el reciclaje, que es cuando ya no tienen utilidad, pero con un pequeño proceso de transformación, tú puedes ese desecho convertirlo en algo útil. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con la participación de la gente, del pueblo. Pero no sé si estoy demasiado serio con el programa de esta obra. Bueno, no está demasiado serio. Yo creo que también es necesario, de alguna forma, utilizar la televisión, y en eso tú también tienes conocimiento, para decir lo que tenemos que decir. Un medio con el cual le llegamos a suficiente cantidad de gente que también tiene la necesidad también de instruirse. Y mira, Venezuela, políticamente, ¿a quién no le interesa ahorita el tema de la alcaldía mayor? Claro, fíjate tú que el rol... Importante no solo, disculpe que te interrumpa, para Venezuela, sino para Latinoamérica. Caracas es epicentro, no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica. Tú dices en el exterior Venezuela y dicen Chávez. Y dicen Caracas y... Así es, Caracas es la ciudad, la capital política de América Latina. Ahora fíjate tú, la coordinación. Tú tienes que tener capacidad de coordinación, desde la alcaldía metropolitana, de distintos factores, niveles de gobierno. Bueno, los alcaldes. Yo ya he denunciado, vamos a sentar en una misma mesa a los cinco alcaldes. Sucre, Chacao, Baruta, El Atillo y Libertador. En una misma mesa, con sus respectivos jefes policiales, para coordinar con el gobierno nacional una política de seguridad. Yo, por ejemplo, no estoy nostálgico de la vieja policía metropolitana. Por favor. Que fue una de las, digamos, competencias que antes tenía la alcaldía metropolitana de Caracas. Pero yo no ando viendo la ciudad con un retrovisor, lo que tenía y ya no tiene. Esa policía, había mucha gente honesta que trabajó allí, que incluso ofrendó su vida por la ley, pero estaba atravesada por el delito. Todavía tenemos problemas de corrupción policial que tenemos que atacar, pero no es volviendo a la PM que vamos a resolver esos problemas. Ahora, el alcalde metropolitano no necesita ser el jefe de una policía para ocuparse del tema de la seguridad. Y yo te digo, nosotros estamos apoyando a los cinco candidatos del gran polo patriótico. Y estamos seguros de que son los mejores cuadros. ¿A tu lado? Sí, son los mejores. Te digo, Jorge Rodríguez, ni hablar. Nuestro alcalde del municipio de Bolivariano Libertador, seguro reelecto en el cargo. Antonio El Potro Álvarez, quien va finalmente a llenar el vacío que ha tenido la alcaldía del municipio de Sucre para gobernar definitivamente ese municipio y sacarlo del abandono y del océano de basura en que la gestión de Primera Justicia lo ha asumido. Titina Azuaje, una mujer trabajadora, emprendedora, valiente, que va finalmente a sacar a Chacao del marajo en que lo tienen los gobiernos de la derecha ocupados de guarimbiar, de tumbar al gobierno central, en vez de ocuparse de la calidad de vida de la gente. Por cierto, en Chacao están expulsando a la gente en favor de los grandes edificios financieros y centros comerciales. Cada vez menos la gente que vive en Chacao, es decir, que están gobernando para el negocio, para el capital y no para la gente. Miguel Ángel Mariño, en El Atillo, para parar, poner freno definitivamente al desastre ecológico del municipio de El Atillo. Han cometido un grave ecocidio sistemático los alcaldes de ese municipio que han representado lamentablemente al capital inmobiliario y a los distintos factores que ven el suelo urbano solamente como una mercancía. Con Miguel Ángel Mariño tenemos garantizado pues un cambio radical hacia una ciudad ecológica. Y se ha convertido en un lujo, El Atillo. Así es. Y nuestro hermano Quiston Vallenilla, en el municipio de Baruta, un hombre que es transparentemente revolucionario, pero que tiene una comprensión especial del fenómeno de la clase media. Él mismo proviene de ella. Hombre que se ha ganado sus bienes de fortuna relativas también, porque no es, digamos, de los amos del valle. Pero un muchacho que con su trabajo ha logrado acceder a bienes y a satisfacciones que su trabajo honesto le ha dado en el mundo de la farándula. Y fíjate que mucha gente lo despreció por provenir del mundo de la farándula. Y resulta que ha sido una revelación con su gran altura y su gran comedimiento y su forma de ser y de comunicarse muy respetuosa y contundente. Y valiente también. Bueno, esos son, junto con Jorge, ya lo mencioné. Sí, claro. Nuestro alcalde de Libertador y dirigente fundamental de la Revolución Bolivariana, el equipo para Caracas, que tendrá a su alcalde metropolitano en este hijo de coche. Ahora, si en algún municipio resultase electo algún alcalde distinto... ¿También trabajarías con él? Tendrá que sentarse, se verá obligado a una dinámica positiva por la ciudad, porque lo importante es poner por delante al ser humano, no a los negocios inmobiliarios, ni a la politiquería barata que busca utilizar las alcaldías de trampolín para tumbar al gobierno central. No, es la calidad de vida de la gente, el vivir viviendo, no muriendo. ¿Qué graves problemas de congestionamiento que nosotros podemos resolver con una política metropolitana de transporte? No con cuatro autobusitos más o menos pintaditos, bonitos. Tenemos problemas con el suministro de agua, ¿verdad? Particularmente en el municipio de Sucre, que está en manos, por cierto, el servicio de agua del municipio de Sucre, de Petare, de la alcaldía de Sucre, el Instituto Municipal Aguas de Sucre, es responsabilidad del alcalde del municipio de Sucre, es decir, de Primera Justicia. Bueno, ese problema del agua no tiene una solución estrictamente municipal, nosotros tenemos que juntar los esfuerzos, y vamos a acompañar al gobierno central en la solución estructural para el problema, que es la construcción del sistema TUI-4, que va a traer agua abundante con este sistema TUI-4, y que más bien tenemos que prepararnos para un fenómeno que se va a dar, que es que cuando llegue ese torrente de agua, muchas de las instalaciones, tuberías, canillas que están puestas, pues tendrán que ser sustituidas, reparadas, porque va a venir el agua con bastante más presión de la que llegan a algunos lugares de la ciudad, donde, por ejemplo, en el Petare, pasan de pronto hasta un mes sin recibir el agua. Mira, nosotros tendríamos aquí toda la madrugada hablando de... Bueno, por eso es que yo te digo, yo me ponía así cuando tú me hablabas, me decías que... Pero es que te da muy bien pasar de periodista político así... Bueno, no sé. Eso lo juzgará la gente. Parpadear. Bueno, yo también soy gente. Sí, es verdad, es verdad. Cuando me refería a la gente, era el que estaba de qué lado del televisor. Este, mira, hay un tema que tenemos que tocar porque sí. Disculpa, me vale, que gritos tengo yo, ¿no? No, tranquilo, me suele pasar. Huele a papas fritas, ¿no? Sí, es que... Y a salsa de tomate también. Sí, por ahí se derrama la salsa de tomate. El triglicéridos, el colesterol... También se derrama, la diabetes se está derramando mucho. Tenemos que hablar un poco de ese tema. Pero mira, pero me gustaría, hablando de derrames, me gustaría hablar de la guerra económica y de las acciones del gobierno bolivariano en estos momentos con Ernesto Villegas, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto también, no solamente del accionar del gobierno que debería ocupar parte importante de la reflexión, sino de lo que hace la derecha al respecto. Decía ahorita el presidente, bueno, ¿y dónde está el clero que no se pronuncia, que no acompaña al pobre, que no dice nada? Ay, ¿y dónde están los progresistas? Se quitaron las caretas, ¿ya se visualiza mejor la diferencia de clases que atizaba al principio de esta revolución? Bueno, yo te digo que bien bueno que se dé este momento de definiciones, a pesar de que obviamente no era necesario que llegáramos... A este punto. A este punto, si hubiese racionalidad, tú te darías cuenta de que no era necesario que unos negocios mandaran a las alturas estratosféricas, unos precios que después así de un día para otro te los rebajan. ¿Tú no has visto? Sí, sí. Y sigue ganando, o sea, confesión de parte, relevo de prueba. Claro, claro. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo no hubiese deseado que estas cosas ocurrieran, pero bien bueno que uno vea entonces dónde está el candidato de los especuladores y dónde está el candidato del pueblo. El pueblo que sufre y padece y que toma acciones para enfrentar el fenómeno y el candidato de los que especulan contra el pueblo. Porque la especulación es una política antipopular, es una práctica muy imbricada con la corrupción. Y además, tú te dices, si esos precios los pusieran así a esos niveles, estando fuera del gobierno, ¿no? Imagínate tú si los especuladores llegaran al gobierno, ¿a dónde se pondrían los precios? Si los políticos, comprados por los especuladores, o cuidados por los especuladores, apoyados por los especuladores, que defienden a sus amos especuladores, bueno, imagínate tú si estuvieran en el gobierno. Y hay un fenómeno que yo he comentado antes también con algunos compañeros y es que parece que cuando uno habla de corrupción se refiere al sector público y resulta que no. Uno puede recurrir al lugar común y decir corrupción es que uno en la casa se lleva una hoja del trabajo y que la conviene. Pero es que en el sector privado, ¿qué es esto? Pues, o sea, pareciera que hay toda como una marasma, una campaña de decir que la corrupción está del lado, exclusivamente del lado del gobierno, del lado del funcionariato, por llamarlo a los barrios. De corruptos y corruptores. Mira, pero yo te dije que te iba a poner el jingle, ¿verdad? Ay, por favor. Vamos a ver, sí. Ernesto Villegas, alcalde metropolitano, Ernesto Villegas tiene la clave para gobernar. Escucha. Ernesto Villegas, pa'lante contigo, gobierna contigo y trae paz. Ernesto Villegas, pa'lante contigo, con mucho respeto y con amor. Ernesto Villegas, pa'lante contigo. ¿Qué tal? Epa. Con la clave, ¿viste? Ahí está la clave. Llamo la clave. Mostramos la clave, señoras y señores. No, la clave es mucho más que esto, ¿ah? Muchas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. No, gracias a ti, imagínate tú. La primicia. Ya el lunes la veremos en pantalla, ¿no? Así es. O antes, al producirse la noticia. Ah, bueno, mira tú. ¿Viste lo bueno de entrevistar a un periodista? ¿Te quitaste el micrófono, lo pusiste? No, yo pasé como una década de chama haciendo esto todos los días. Y yo me siento aquí en mi casa, aquí están mis panas, aquí están mis hijos de Filomena. Seis hijas. ¿Tú no has probado la torta de la mamá de seis hijas? No, no la he probado. Sí, el que no ha probado la torta de Filomena, solo ha probado la mitad del sabor. Epa. Ahí está la clave también. Se me cambió los dedos. Que me cayó la cedera. Esa es la cuña, ¿te acuerdas? De Pioneer. La cuña de Pioneer. Ah, tú, es que no, tú eres una champa. No, yo estoy muy chiquita. Y bueno, casi soy un poquito de gente ahí. Un poquito de gente. En crecimiento. En crecimiento. Te la debo, vale. No, no, no te preocupes. Mira, a ver, yo tengo unas preguntas aquí que me apuntan, que bajaron por ahí de Twitter para hacerte, ¿no? Como periodista y ex ministro de comunicación e información, ¿qué tipo de televisión necesitamos y cómo llegamos ahí? Te la preguntamos, pues, tú, un programa que critica la televisión y todo, el cuento y tal, queremos, queremos tu opinión al respecto. La mejor televisión es la que está apagada o la que tú no estás viendo sino estás besando a tu hijo, abrazando a tu mujer, haciendo otra cosa. La televisión es una parte del ocio, de la vida de la gente, pero no puede ser el centro de la atención permanente de la vida de la gente. Muy bien. Y te lo digo porque además pienso que estamos también en otro momento en el que ahora hay otros vicios, como por ejemplo la internet, ¿no? Bueno, te voy a decir. Conocemos tu opinión al respecto, pero me gustaría... Te voy a decir, pues, ya, porta, me tuveo, me auto tuveo. Ese es otro peligro de ser periodista y entrevistar a la... Voy a lanzar un canal de televisión, chamba. ¿Te vas a lanzar un canal de televisión? ¿Y podemos tener trabajo ahí? ¿Ah? ¿En tiras? ¿En tiras? Vamos a lanzar un canal de televisión. ¿En serio? Por internet. Qué fino. ¿Sobre la alcaldía metropolitana, algo que tenga que comparar? Por los momentos en la campaña. Ok. Es más, chica. Perro. Es más. Es más. Métete ahí. ¿Tienes ahí internet? ¿Tienes? Di una vez. Me convenciste. Ya que me pediste que no... ¿Yo te convencí? Claro, porque tú me dijiste, oye, no quiero soltar nada. Para el lunes, hay que esperar para el lunes. ¿Qué? Por favor. Pero si lo tienes tú ahí, lo tienes tú ahí. No, pero es que se ve feo. Tiene que ser en su casa la gente. Ajá. www.ernestovillegas.tv Por favor, póngalo en el INSER. www.ernestovillegas.tv Mira, Ernesto... Entonces, ahí tú vas a conseguir toda la videoteca de las actividades que vengo realizando. Perfecto. En contacto con el pueblo, todos los recorridos, tenemos un equipo que me ha estado acompañando, compañeros de todo mi afecto. ¿Recordamos tu Twitter? Para la gente que nos ve. Arroba Villegas Poljaque. Poljaque. Con K. Con K y una E. Y con J, Poljaque. Exacto. Mira. Entonces, allí vamos a poder transmitir por Internet nuestras actividades. Pueden pasarse en vivo. Además, tiene unas herramientas interactivas para que los usuarios puedan opinar sobre el video. Pueden opinar sobre el candidato, sobre la alcaldía metropolitana. Bueno, y ahí yo te invito a que nos... Vamos a pasear por toda Caracas. Pues ahí, por toda la Caracas metropolitana, está disponible. www.ernestovillegas.tv Perfecto. Me están indicando que hay que despedir, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo van los puntajes contra la trilogía del mal, esa batalla. Te lo digo, va peligrosamente bien. ¿Peligrosamente bien? Peligrosamente bien. Me gusta ese oxymorón que le llaman. Me gusta ese oxymorón. Muchísimas gracias, Ernesto. Tu casa. A ti, Indira. Ya lo sabes. Nosotros nos toca decir hasta la semana que viene. Se nos quedó un poquito pequeño el espacio para todo lo que traíamos al día de hoy. Bueno, invítame. Pero bueno, está cordialmente invitado. Gracias. Tú y toda tu gente. Gracias. El pueblo de Caracas. Siempre con mucho respeto y amor por ustedes. Muchas gracias a ti. Adelante. Una niña que decía que en una revelación, ella vio bajar del cielo a un ángel de color, ella vio bajar del cielo a un ángel de color. Gracias. 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 Gracias.